El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón aprobó hoy el medicamento anti-influenza Remdesivir como tratamiento para pacientes infectados con el nuevo coronavirus. El Remdesivir fue desarrollado por la compañía estadounidense Gilead Sciences para el tratamiento de personas infectadas con ébola. No obstante, su uso ha sido criticado, pues algunos aseguran que este es ineficaz en estados avanzados de la enfermedad. La medicina se aplicará junto con otros tratamientos experimentales que han manejado diferentes países. Se espera que otros fármacos sean aprobados en el futuro. El Remdesivir sería el primer medicamento aprobado en Japón para tratar a pacientes de coronavirus. Sin embargo, se ha advertido que el medicamento puede causar fallo renal y otros efectos secundarios. En tanto, 15.253 reportes de infectados por coronavirus han sido detectados en el país. De ellos, han fallecido 556. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!